Música Retomamos la competencia amigos Cuando falta una hora Para que continúe Y nosotros ya nos encontramos en el lugar De Pitch Como vemos en la tribuna La gente disfrutando del automovilismo Música 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 Este es el sector de Beats Siete horas de competencia ya Siete horas de competencia amigos aficionados Les informamos con bloco producto Haciendo 235 vueltas para el primero Siete horas de competencia Siete horas de competencia Siete horas de competencia ¡Gracias! 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 Ahí pasa el primero cumpliendo un giro más. ¡Gracias! ¡Gracias! Como vemos en imágenes, la gente, el público. ¡Gracias! ¡Gracias! Como vemos aquí en las imágenes los prototipos de la familia Villa Gómez que también participaron durante una hora en la competencia. ¡Milú kilómetros! ¡Exactamente! ¡Faltan 50 minutos! Como vemos en las imágenes el vehículo entró a Pitz de la familia Villa Gómez. Tanqueo de gasolina. ¿Algún problema tiene ese vehículo? ¡Milú kilómetros! ¡Milú kilómetros! Nosotros proporcionándoles las imágenes de Roca Producción. ¡Milú kilómetros! ¡Milú kilómetros! ¡Milú kilómetros! ¡Milú kilómetros! ¡Incrediguamos! ¿Qué van los hermanos Villa Gómez? Como vemos en las imágenes Retomamos la competencia Luego de este paro de los hermanos Villa Gómez Un gusto ¡Buenito! Sigue ingresando los carros a pit A tanquear, cambio de pilotos Sigue ingresando los carros a pit Sigue ingresando los carros a pit 242 vueltas 242 vueltas 7 horas 11 minutos de competencia Los punteros, los hermanos Villa Gómez Bueno, nos vamos a acercar a otro vehículo El prototipo que también está haciendo el carqueo Sanqueando este vehículo El vehículo de Fernando Fagini Este es el carro de Marcelo Ron Y de Camilo Rivera ¡Vamos! 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 Seguimos aquí en el sector de los FITS Como vemos en las imágenes Nosotros con nuestra cámara de rocoproducción El carro de Marcelo León Retomó la competencia Otro de los vehículos que se encuentran aquí en FITS Mario Conejo como vemos en las imágenes Aquí está el vehículo de Fernando Madera Que no pudo cumplir su meta Lo que quiso En otra será Mi querido Mauricio Un gusto verte, gallito Este es el vehículo de Fernando Madera Y el Toyota Trueno Que no pudo cumplir Vemos ocho vehículos Que siguen ingresando al sector de FITS Hola Atención ingresando al FITS Llegamos mucho precaución Todo el mundo detrás de la línea En el vehículo de David Madera En el vehículo de David Madera Muchos vehículos que se han quedado Lo vemos en las imágenes Estos son los vehículos que no lograron completar la carrera Estos son los vehículos que se han quedado en la zona de FITS Nosotros estamos trasladados a otro lugar Esto es lo que se vive en Yaguarcocha La adrenalina El vértigo La velocidad Acá preparándose los pilotos Para ya Hacer el cambio Cambio de piloto Como vemos en las imágenes Cuando el Solinas Luis Salinas Y Sebastián Merchan Este es el vehículo De Sebastián Merchan Un piloto que volvió Allá en Yaguarcocha Sebastián Merchan Entrega Sebastián Sebastián Como vemos todos los pilotos Estamos en este sector Estamos acá con los caballeros Osvaldo Hernández Eduardo Alvarado Edgar Villarroel Edgar Villarroel Edgar Villarroel Carlos Rodríguez Jorge Luis Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Hugo Vargas AutoSpring Carlos Vinueza Nos ha tomado en cuenta aquí Y están algunos periodistas Los gerentes de las doctoral Los dientes de la historia del CATI Aficiantes Los suficiantes de Chabelito Los socios fundadores Los socios fundadores Los socios fundadores aquí. Gracias. Estás en el collage de los fracos del cático. Gracias, mi hermano. Vamos a continuar con la carrera. Nosotros proporcionándoles la información. Gracias. Qué buen gesto de Marco Benavides. Nos han tomado en cuenta porque nosotros también hicimos historia en Yagorcocha. Estuvimos durante 20 años en un percance también en un choque de Pablo Endara con el piloto Brito. Casi, casi por poco perdemos la vida en este autódromo. Pero seguimos aquí. Hemos retomado para seguirles informando. El público espera cuando hace paso. Los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡30 minutos faltan! Estamos en la recta finalia ¡30 minutos! ¡Descansen mi doctor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cumplió el puntero a 249 vueltas! ¡Suscríbete! Como vemos el público apostado en las tribunas Máquina 90 de Villa Gómez en primer lugar ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Giro 261. Gracias. 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 los auspiciantes gracias a toda la gente que hace el club de automovilismo y turismo de invagura cati y a todos quienes se unieron para el desenvolvimiento de esta competencia queremos llegar con nuestro abrazo solidario sentido pésame a la familia de el comisario que el día de ayer sufrí un percance en este autódromo que ya no está entre nosotros nuestra solidaridad solidaridad a su familia de parte de rojo producción gracias a ti galo y rojo producente se ha cumplido 2001 kilómetros esto es lo que se vivió vamos a conversar un ratito con a los tiempos con sebastián hola sebastián un gusto saludarle como se siente el haber vuelto allá a huelcocha bueno volver siempre es importante estoy contento a los 12 años regresando a huelcocha y que mejor regresar a los 12 años con triunfo ya ustedes estuvieron alternando con dos pilotos más no si estuvimos con el equipo de los hermanos salinas en la categoría tc open sebastián como le ha ido dentro del automovilismo bueno desde la corriendo antes de eso veníamos corriendo en europa y en costa rica de manera corrida desde el 2012 hasta el 2019 corriendo duro este parón nos afectó pero este rato vemos que realmente en ritmo no lo hemos perdido seguimos teniendo esa grinta y esas ganas de seguir corriendo sebastián seguirán ya huelcocha junto al al vértigo y la velocidad esperemos que sí lamentablemente no tengo autos de competencia entonces cualquier persona que me invite lo que más vamos a manejar entonces aquí estaremos un gusto saludarles a los años amigos muchísimas gracias gracias sebastián un amigo que siempre compartió con nosotros el automovilismo un amigo que le conocimos en el automovilismo hace muchos años atrás y nos volvemos a encontrar y a saludar aquí vemos a los hermanos villagrónes los ganadores en la segunda posición para nuestros pilotos del número 693 en la segunda posición para nuestros pilotos del número 693 posición 444 tercera posición 469 como íbamos en la posición de la promocional con el número 587 Ortega Delgado Ortega Delgado también con el número que tenemos en la primera posición para nuestros pilotos del número 693 esta es la pieza que se vive vamos a la colombinada la segunda posición y para nuestros pilotos del número 693 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 y para nuestros pilotos del número 696 que necesariamente y para nuestros pilotos del número 649 donde enciende el nombre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias también a El Cathy y a Fidar que ha sido la organización espectacular que se ha tenido de esta gran competencia 8 horas que se han registrado de los mil y un kilómetros acá en nuestro gran escenario Aquí estamos Aquí está el público como ven en las imágenes que disfrutó el automovilismo en el anexo 12 con producción acompañándoles en uno de los eventos más grandes automovilísticos que tiene el Ecuador con esto estamos combinando nuestra transmisión en un momento ya estaremos en la premiación amigos y amigas aficionados gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live de Rocco Producción